Vende la turbina, no discrimina, no se viole ni un par de medicina Se acica la estafa de esquina, luce también que hasta la sombra la combina Asesina, me robina, hanga en carro, motora, mi limusina Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como le canta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como le canta la gasolina